¿Cuánto dinero puedes gastar cada mes? La pregunta parece bastante fácil, pues una persona que gana 4.000 pesos por mes me contestará que puede gastar 4.000, pero la verdad es que esa no es la respuesta correcta, pues en realidad la mayor parte de ese dinero ya estará gastado antes de que se lo reciba. Veamos un ejemplo. Juan gana 4.000 pesos por mes. Paga un alquiler de 1.100. Manda a su hijita a un colegio que le cuesta 600. Paga una cobertura médica que le cuesta 1.000. Paga una cuenta mensual de luz de 40. Paga una cuenta mensual de gas de 40. Tiene un gasto mensual de teléfono de 30. Paga 130 pesos mensuales para tener acceso a la TV por cable y a internet. Paga impuestos por 130 y tiene un gasto mensual de 800 pesos en el supermercado, con lo cual totaliza un gasto mensual de 3.870. Suponiendo que no surja ningún gasto imprevisto, como por ejemplo gastos en medicamentos, Juan solo puede gastar mensualmente 130 pesos, ya que los otros 3.870 los tiene comprometidos antes de recibir su sueldo. Esta es la clase de cuentas que te enseñará a hacer el juego mente de rico. El realizar estas simples cuentas es fundamental para cualquiera que desee tener un futuro mejor que su presente, sobre todo si aspira a vivir de rentas en algún momento de su vida. Pues para poder llegar a vivir de rentas, es necesario tener activos que produzcan rentas, y en este caso, Juan solo puede separar mensualmente 130 pesos para ese fin. Pero si Juan simplemente acumula todos los meses 130 pesos, creyendo que de esa forma mejorará su futuro, en realidad se morirá antes de llegar a juntar un importe significativo. Por lo tanto, es imprescindible que aprenda a multiplicar el dinero que acumula. ¿Cuáles son las formas en que se puede multiplicar una suma de dinero? En realidad son muchísimas. Tal vez tú no las conozcas, pero en el juego está descrita una variedad increíble en las tarjetas de negocios y en las tarjetas de la bolsa. Así que supongamos que Juan cae en un casillero de mente de rico, saca la tarjeta que se encuentra encima de la pila de tarjetas de mente de rico, y lee lo siguiente. Sé que además de este negocio, llegarán muchas otras buenas oportunidades. Esta es simplemente una de las ideas que tienen en su mente los ricos, y el tenerla la tuya, ciertamente va a ayudarte a progresar. Debajo de esa frase, Juan lee que dice, «Invierta en la bolsa». Así que pone la tarjeta de mente de rico debajo de la pila, y saca la tarjeta que se encuentra encima de la pila de la bolsa. Lee la tarjeta, y ve que dice lo siguiente. «Materias primas. Solo usted puede comprar 20 toneladas de gramos. Precio de la tonelada, 300. Costo total, 6000. Todos pueden vender a este precio. Si compra, conserve la tarjeta». Entonces, como Juan tenía 6000 pesos ahorrados, decide comprar esas materias primas y se queda con la tarjeta. En su turno siguiente, a Juan le toca sacar una tarjeta de mercado que dice, «Sequía en USA. Suben los precios de las materias primas. Todos ganan 2000 pesos por cada 20 toneladas de materias primas que tengan». Estoy seguro de que alguna vez te habrás preguntado, «¿Para qué sirve que la TV informe diariamente cuáles son los precios de las acciones, los precios de las toneladas de granos, etcétera?». Bueno, ahora lo sabes. Sirve para que los que han realizado inversiones en esas cosas, se enteren si han ganado o perdido dinero, y para que decidan si desean continuar teniendo lo que compraron o si les conviene más venderlo. Con esas dos tarjetas, Juan ha pasado de tener un capital de 6000 pesos, fruto de sus ahorros, a tener un capital de 8000 pesos porque invirtió en materias primas y se produjo una sequía en los Estados Unidos. Y Pedro, que es un jugador que antes había comprado 20 toneladas de granos a 5000 pesos, ahora puede vender sus granos a 6000 pesos y termina ganando 1000 pesos gracias a la tarjeta de mercado que le ha tocado leer a Juan. Así, ellos dos han visto como en un instante aumentaban sus ahorros, mientras que los demás jugadores, que no habían invertido en granos, se pierden la oportunidad de ganar ese dinero. Como has visto, multiplicar el dinero no es tan difícil, solo es necesario realizar negocios y el juego te propondrá negocios constantemente. Luego, esos negocios podrán ser multiplicados por las variaciones del mercado, aumentando aún más el capital de Juan. No importa si tú en este momento no sabes distinguir un buen negocio de un mal negocio, la mejor forma de aprenderlo no es estudiando, sino jugando, ya que quien juegue mejor será el que gane. Si tú eres quien gana, eso quiere decir que has seguido una buena estrategia. Pero si sales último en tu grupo de amigos, eso quiere decir que tu estrategia para volverte rico ha resultado ser la peor de todas. Pero no importa, pues se trata solo de un juego, y la solución a tus malas elecciones es volver a jugar en otra forma diferente, hasta que aprendas cuál es la forma que más te agrada y que más te conviene. Esto es así de fácil. Si tú deseas llegar a vivir de rentas, solo necesitas tener ganas de divertirte. Del resto, se encargará el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!